Hola Casimir, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer el análisis que me ha pedido una Casimir Natalia. Me ha dicho, ¿por qué no analizas una pieza de Schubert? Bueno, voy a analizar esta pieza de Schubert porque está pasándolo mal con esta pieza, puesto que se llama la mañana tormentosa, la mañana tormentosa, un lead de Schubert. Y voy a compartirte la pantalla para pasar directamente a analizarte qué tiene esta pieza de particular. Es bastante tenebrosa. Esto refleja que el compositor en su periodo romántico tiene mucha intención de provocar grandes emociones. Vamos a ver cómo está hecho esto la partitura. Bueno, la verdad es que siempre os recomiendo que para que un análisis esté completo, por aquello de las técnicas en las que ya lo explico en otros vídeos, sea lo más completo posible y para eso recomiendo usar el sistema MAR, que ya sabéis que consiste en que uséis todos los materiales como herramientas, todas las cosas que se le pueden ocurrir a los compositores están reflejadas en los cuatro parámetros del sistema MAR, que son melodía, armonía, ritmo y sonido. Lo que me pide Natalia es un análisis armónico, entonces nos vamos a ceñir solamente a la armonía. Bueno, antes que nada, ya sabéis, te puedes suscribir en casimiromusic.com, aquí siempre tendrás alguna novedad, como ha hecho Natalia, pues si tienes preguntas o crees que hay algo interesante que pueda ser atractivo para la comunidad, pues me las envías a admin.casimiromusic.com y te atenderé gustosamente. Vamos a hacer entonces el análisis, vamos a ver lo primero, como vamos a hacer un análisis armónico, podría ser que no fuera tonal, en este caso el Schubert sí es tonal. Para ver una tonalidad es importante que analicemos el comienzo de la obra, pero mucha gente se queda aquí y obtienen resultados erróneos. También es importante que se analice el final de la obra. Por lo tanto, viendo el principio, tenemos la armadura, vemos la armadura, vemos un bemol, lo que ya refleja que es un re menor por el bemol y vemos que al final también se cierra la pieza con una cadencia perfecta en la tonalidad de re menor. Así que vamos a continuar con esta idea de re menor. Bueno, aquí tenemos la pieza, primero que vemos es una introducción instrumental que nos lleva hasta el comienzo del texto. Se establece la tonalidad re menor con una cadencia, quinto primero. Esto nos da la referencia tonal para que el cantante pueda comenzar. Ahí tenemos al final de ese pasaje cómo se establece la cadencia quinto primero. ¿Qué más cosas podemos? Pues ahora vamos a ver mucho más detenidamente cómo es este comienzo instrumental. Vamos a verlo detallado. Como no hay acordes, salvo uno, lo veis ahí, no hay acordes, solamente el discurso melódico nos va indicando de alguna manera cuál es la armonía. Aunque esto siempre podría generar diversas opiniones, diversos puntos de vista. Pero el que más claro me parece a mí es el que voy a decir aquí. Comenzamos con un primer grado, luego sería un quinto. Ahora hay una flexión, esto podríamos considerarlo como que es fa la do, fa sostenido la do, un acorde de quinta disminuida que flexionaría a sol. Podría ser menor porque tenemos que sobreentender que está el si bemol. Pero bueno, en cualquier caso sería un séptimo del cuarto grado de re, o sea, séptimo de sol. Luego tenemos un cuarto, ese cuarto está sin la tercera. Y curiosamente aquí se organiza un acorde de séptimo del quinto. El acorde sería basado en la sensible sol sostenido que es la sensible de la. Ahí se puede ver claramente que hay una flexión hacia la por el cromatismo que se produce en sol a sol sostenido. Luego, por último, justo antes de la cadencia que nos establece re menor, vemos que el acorde que se produce es un acorde de si bemol re fa. Por lo cual, ese sexto grado nos aproxima al quinto y para concluir finalmente en un primero, dejando ya iniciado el elemento armónico para que el cantante desarrolle todo su potencial. Muy bien. Ahora, como habíamos visto antes, tendríamos tres estrofas y podemos ver una primera estrofa, sección A, ahí está marcada, ¿veis? Hasta ahí, justamente hasta ahí donde termina este texto. También está establecido una textura al unísono octavado, por lo tanto es una estructura melódica. La armonía, por lo tanto, estaría implícita en ese despliegue melódico que vamos a ver a continuación. El elemento de transición después de esa primera estrofa a la siguiente estrofa es un interludio, que como vemos aquí, ese interludio está basado en lo que habíamos visto antes, que era el final de la introducción. Ahí se puede ver cómo hay una estrecha relación compositiva entre el interludio, que nos lleva a la segunda frase y el elemento de la introducción, desembocando en la cadencia perfecta final. Vamos a ver ahora con mucho más detalle toda la parte armónica. En este caso de la sección A, tenemos un re menor claramente determinado por esa cadencia y ahora vemos que todo ese elemento del primer compás es un claro re menor, re falá. En el siguiente compás tenemos un quinto, un quinto en donde el re sería una apoyatura del do sostenido, luego nota de paso re a mi, y también la vemos do sostenido mi, un quinto. El siguiente acorde, mucho más tensivo, consiste en un despliegue de dominante, de re, en la que el si bemol es una novena que reposa después en el la. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos este si bemol que forma el acorde de séptima disminuido sobre el do sostenido, pero cuando vemos el acorde al final de este pasaje, que cuando vemos tenemos que analizar, vemos que el acorde es la do mi sol. Ahí vemos la do mi sol y ese si resuelve de forma indirecta en ese la. Por lo tanto, aquí habría un do mi sol si bemol y aquí se produciría un la do mi sol. Por lo tanto, ese si bemol habría resuelto en el 7 al 6. Y esto es como se cifra con el cifrado de bajo barroco. Este sería un 5 tachado, falta aquí. Entonces, tendríamos, ese sería el cifrado. En cualquier caso, una función de dominante que va a desembocar en un primero y ahora vemos cómo efectivamente hay una intensificación armónica porque el ritmo armónico está creciendo. Vemos que hay un quinto y luego un nuevo séptimo, fa sostenido la do mi bemol, que sería un séptimo de sol. Séptimo de sol. En las dos últimas notas tendríamos que suponer que es sol si re, pero no lo podríamos saber nunca del todo. También podría ser un si bemol re. Lo más natural es pensar que el autor quiere flexionar al cuarto grado, como ya hizo anteriormente, de una manera más clara. Y luego, a continuación, vemos una flexión. Aquí solo con una nota sol sostenido la, flexión, a una dominante la, para resolver en la tónica. Lo anterior ya lo vimos. Este pasaje que hay aquí, esto ya lo hemos visto. Ahora seguimos con la segunda estrofa, que aunque anteriormente vemos que es la anacrusa de comienzo de la siguiente estrofa. Y ahora observamos en qué consiste la segunda estrofa. Es muy interesante ver que muchas veces el texto nos ayuda a delimitar los fraseos, porque fijaos cómo aquí el final de la segunda estrofa precisamente coincide con esa idea final de la palabra sin con esa cadencia que ahora vamos a analizar en profundidad. Esta segunda estrofa vemos que está en si bemol. Por lo tanto, lo que hay entre re menor y si bemol mayor es una correspondencia de submediante. Submediante. Y ahí vemos cómo hay un establecimiento de si bemol, un primer grado. Hay un interesantísimo acorde de floreo con el sexto grado romántico, es decir, ese sol bemol que se produce ahí. ¿Veis? Ese sol bemol. Es un acorde de floreo. ¿Por qué? Porque el fa iría al sol bemol, el si bajaría al la, el re iría al mi, y luego el si iría al do. Es decir, que es un acorde de floreo que enriquece la armonía y le da un color especial. Luego, ahí tenemos una intensificación también de ritmo armónico. Esto es interesante para generar esa zozobra, esa incertidumbre, esas tensiones del propio texto, haciendo que la armonía pase de ser una armonía de un compás a una armonía por cada corchea. Vamos a ver cómo está hecho esto. Aquí tenemos un cuarto grado de si bemol. Ahora hay un séptimo grado como resultado, vamos a decir, de unos acordes como un acorde de paso. Un sexto y el destino quinto para llevarnos a cadencia perfecta y un primero en si bemol. Como podemos observar, el antecedente se repite exactamente igual y ahora vamos a ver el consecuente con mucho más detalle en este si bemol para ver cómo cierra el compositor esta segunda estrofa. Ahí vemos el comienzo, como hemos dicho, es exactamente igual que antes y ahora vemos una flexión al cuarto grado porque con ese la bemol que se introduce lo que hacemos es que convertimos el acorde de si bemol inicial lo convertimos en una dominante de mi bemol y ahora ahí con esa séptima de dominante se encamina hacia mi bemol que sería el cuarto grado se establece el cuarto grado y ahora una cuestión muy interesante como decíamos antes es el uso del sol bemol que podríamos decir pues como se dice música de jazz intercambios modales ese sol bemol es el sexto grado que se toma prestado del modo menor de si bemol si bemol menor con ese sol bemol y las mezclas que hay de los sextos grados que pueden ser mayores y pueden ser menores entonces el sol bemol de la escala de si bemol menor aparece aquí de forma cromática para conducirnos a la dominante el acorde que se forma en ese punto es un acorde de do mi sol si sería un segundo grado y desemboca en muy curioso muy curioso aquí el acorde de dominante vemos que ese re forma la trecena para la podríamos interpretarlo como una de las primeras formas de trecena que se establecen en la música clásica ¿por qué? porque aquí este acorde de trecena parece un falso re menor y en realidad lo que se está produciendo es que en vez de hacer el paso do re do si bemol el compositor lo hace como una escapada do re si bemol y eso entonces es el comienzo de los usos de acordes de trecena aquí tenéis fa la do mi sol si re vale muy usado por Schubert estos compositores Chopin en esta época es muy muy habitual encontrarse con estos usos de trecenas que parecen otro tipo de acordes y por último la tónica de si bemol esto nos lleva por fin a la re exposición la re exposición de se supone que es el elemento de la sección a pero lo vamos a llamar a prima porque en esta tercera estrofa lo que hace el compositor es un cambio muy curioso fijaos hay una vuelta a re menor ahí lo vemos claramente que ha habido una cadencia en si bemol pero ese primero de si bemol lo que hace es que se transforma en el sexto de re menor por lo tanto la vuelta de si bemol a re menor es por transformación funcional del acorde de sexto grado vale y hay otra cosa curiosa también en esta reexposición que es que se ha omitido después vamos a ver con mucho detalle cómo es la curiosa estructura que se ha formado aquí en este en este list se omite el antecedente de a para la reexposición del a prima pero se ha usado el consecuente ahora bien ahora bien el ritmo ha servido para el antecedente de b como podemos ver así curioso fijaos aquí el ritmo de a nos ha servido para construir el elemento de b ahí lo tenemos y entonces vamos a ver como ya teníamos analizado la parte de la reexposición vamos a ver cómo concluye la armonía esta armonía consiste en una flexión al cuarto grado de re menor la flexión a re ahí lo vemos es un séptimo eso sí con el cifrado barroco de un cruz dos insisto acordaos siempre importante no es más dos cruz dos porque en la antigüedad se usaba el aspecto de la cruz para evitar los malos augurios que generaba la tensión de la sensible con la séptima de la dominante por eso no es un no es un más es una cruz que evitaba los malos influencias del diablo bien fíjate aquí curiosamente vemos la resolución en cuarta y sexta eso sí cuarta y sexta muy inestable todo el rato vemos que la armonía esta tormentosa es muy inestable casi siempre está inestable las posiciones de los acordes son muy inestables el ritmo armónico es muy inestable la el movimiento es bastante inestable también muy tumultuoso muy tormentoso podríamos decir y nos lleva ya al final con esta dominante vemos una dominante de primera inversión de séptima de dominante ahí tenéis el cifrado y esto nos desemboca en el tramo final que ya lo teníamos analizado anteriormente ese detalle del digamos de la coda del posludio que cierra ya lo tenemos analizado también anteriormente porque era el elemento que conectaba el final de la estrofa a con la estrofa b y eso supone una flexión al quinto de re menor porque el acorde es un acorde de séptima disminuida sol sostenido si re fa natural ojo séptima disminuida todo ese rato para llevarnos al quinto de re y concluir la pieza ¿qué es lo que ocurre? que este aspecto tormentoso como habéis podido comprobar se produce porque los momentos en los que se estabiliza la tonalidad general que es el re menor son unos momentos muy pequeños muy pequeños y el resto está siempre oscilante hay una gran disparidad de ritmos armónicos lo cual hace que la obra tenga mucho más altibajos emocionales propios de una tormenta vamos a ver la estructura es curioso esto de la estructura porque al final lo que tenemos aquí es una estructura con una introducción una sección A pequeño interludio un B unido a la reexposición de A' y una pequeña coda que se conecta con la introducción pero además de esta estructura interesante que sería una estructura de LID ABA no solamente tiene esta característica sino que no es una ABA normal sino que podemos ver que la relación entre los componentes de las estrofas está íntimamente unida a una curiosa característica que es la forma general el antecedente de tanto del A como del B están relacionados aunque distintos en cuanto a su armonización están relacionados por el ritmo el consecuente del A sirve para reexponer el antecedente del A' por otro lado el B está construido por una repetición en antecedente consecuente no es exacto no es exacto porque hay esto si analizásemos los elementos melódicos como recomiendo en el sistema Marx tendríamos que detenernos mucho más pero no es el contenido de este vídeo eso ya lo podemos ver en otro momento ahora bien la relación de esos dos juegos son los que constituyen la segunda parte de la exposición en A' por lo tanto el A' consiste en una síntesis de toda la obra de esta forma tan curiosa como la ha manejado Schubert y bueno eso es todo por hoy Casimir espero que te haya sido de gran utilidad disfruta de las flores disfruta de la primavera bueno disfruta siempre de la vida y estate pendiente porque va a haber muchas novedades nos vemos pronto recuerda la música está en ti bueno esto de la música está en ti algún día te lo voy a explicar porque tiene más tela que cortar de la que parece hasta pronto todo